el mercado, me ocupo de mi vida privada, eso nunca lo voy a perder porque yo tengo, hace dos años que estoy en política, pero tengo más de 25 trabajando en el sector privado. Eso le voy a preguntar, usted es empresario, ¿no? Yo soy abogado, trabajé como abogado y siempre fui emprendedor y en el camino, bueno, en un emprendimiento ya tiene 20 y pico de años, desde el año 98, y fabricamos junto a mis socios suplementos dietarios para deportistas. ¿No me mandó una caja usted hoy? Traje una caja para que prueben de un producto. También caminé, trégamelo por favor. Hay un producto que utilizan los deportistas y dientes que hacen dietas cetogénicas. ¿Para Gerontes no? ¿Qué? Para todo el mundo, todas las edades. No, no, no hay un tema de edad. La de frutilla y la de banana. Entonces, divido mi tiempo en parte y en parte. Escuché que iba a salir una de maracuyá muy buena. Sí, productos en... ¿Le va bien? A pesar de la Argentina, a pesar de todos los idas y vueltas que tuvo la Argentina... Ah, aquí tengo algunos, mire. Ahí está. Ahí lo podemos mostrar ahí. Ahí está. ¡Qué rico! Muchas gracias por mostrarlo, Mirta. No lo vamos a considerar pauta. No es pauta esto, ¿eh? Es gratis, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias. No tiene que pagar nada. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, guárdemelo después! ¿Es para tener en la guantera del auto? ¿Por algún motivo no pudiste hacer un almuerzo, una merienda? Seguro. Y es muy rico y saludable. Bueno, anda bien. En el emprendimiento, con las idas y vueltas de la Argentina, pero sí empezando a exportar. Ah, bien. Te gusta preguntar eso. Sí, con mucho esfuerzo. Yo, si fuera presidente de la República del país, yo pongo el acento en la exportación. Yo vendo todo. Hay que vender todo. Hay que exportar. Es la única manera. Pero hay que darle valor agregado. Esto es valor agregado. Hay muchos emprendedores en la Argentina como nosotros que le dan valor agregado. Ingenieros argentinos, materias primas argentinas. Todo lo que tenemos para vender los argentinos. Sí, ok, fenómeno, pero... Bueno, te cuento algunos de estos productos. Solo con el litio seríamos archimillonarios. Le diría muy bien a la gente. Pero un dato que no es menor. Uno de los productos que utilizamos lleva nuggets de soja. Nosotros somos productores mundiales de soja. Bueno, esos nuggets los importo porque en Argentina no se fabrican. Por ejemplo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La soja sale a la carne y huele a la forma de nuggets. La procesan y tengo que importar esos nuggets para meterle al... ¿Qué producto es que no lo entendí? Barras de proteínas. Ah, ¿eso lo tiene que importar? Una de las materias, muchas materias primas las tenemos que importar. Pero le damos valor agregado y exportamos. Así que estamos tratando de equilibrar esa balanza. Ha bajado la soja un poco, ¿eh? Bajó. Sí, bajó un poco. Pero este año se espera una buena cosecha. Todo lo que tiene para vender la Argentina. Pero bien, por derecha, todo bien hecho. Tiene la sensación de que si exportábamos todo... Teníamos un problema al ser tan buenos exportadores. En algún momento la bicotomía era esa. Tenemos el problema de que quieren que exportemos. Y Argentina no es que se va a quedar sin productos y exporta gran parte de lo que tiene. Porque tiene para abastecer a Argentina y a muchos argentinos más. Lo que no se entiende es por qué el Estado se negó a transformarse en un Estado exportador. Teniendo todo. Ahora están negándose a exportar litio y con las vueltas de la burocracia, el día que digan todos, sí, vamos por el litio, el litio ya no va a servir. Claro. Es un tema de oportunidad. Y en el tema de exportación, Argentina produce capacidad de producción para 400 millones de personas de alimentos, y lo explica el presidente siempre. Y tenemos casi 50% de pobreza. Algo estamos haciendo mal. O hemos venido haciendo mal. Seguro. Mirá Jujuy cómo vende el litio, ¿eh? Sí. Cuando llegó el presidente de China, la única persona que estaba al pie del avión para recibirlo fue el gobernador. No es un mérito eso, pero bueno, eso quiere decir que hay una vez que están... No, bueno, pero... Que están vendiendo un material que nos deja mucho dinero. Que no se puede desperdiciar semejante cantidad de oportunidades. Digamos, hay países que con media de nuestras oportunidades se transformaron en una potencia. Digamos, no tuvimos bombas nucleares, no tuvimos fenómenos de clima, no tuvimos terremotos importantes, no tuvimos tsunamis. Y hay países que sufrieron todo eso y están mucho mejor que nosotros. Nosotros tuvimos un problema político. A lo mejor nos hacía falta... Político y cultural. Miren, miren lo que ha pasado en Francia ahora. El tractorazo. Sí. ¿Vieron? Sí. Nunca se ha visto en la avenida de Champs-Elysees los tractores pidiendo que no compren al exterior, que no compren los granos, ¿no? Los cereales. Y mencionaban a la Argentina, mencionaban a la Argentina que no compraran.